¡Saludos! Yo soy Omega y después de mucho tiempo estamos en secretos. Vamos a ver unos secretitos con una pequeña peculiaridad. He visto que en la página de secretos se puede filtrar por idioma, así que vamos a ir leyendo secretos por países, ¿vale? En este caso va a ser secretos de España, ¿vale? Porque es mi país, es el que se me ha ocurrido. Pero si vosotros queréis que leamos secretos de vuestro país o de un país que queráis, me lo decís y el próximo vídeo será secretos de, yo qué sé, México, Chile, lo que tú quieras. Tú coméntamelo en los comentarios y yo lo hago. Dicho esto, vamos a empezar. 15 años, el otro día se me escapó un peo al lado del que me gusta. Bueno, así se los va conociendo. Ahí, marcando tu territorio, ahí que sí. Yo estoy aquí para leer historias hot, aunque sean inventadas. ¿Conoces Pornhub? Creo que te gustaría, la verdad. O sea, si esto es lo que lees tú cuando quieres estar hot, en serio, teclea en Google Pornhub. Ya verás. De nada. Pobre diabla, se dice que te ha visto por la calle vagando llorando. Ah, esa es la cosa de la canción. Me grabé un vídeo donde se me ve la pija y el culo. Pues, enhorabuena. ¿Qué quieres que te diga? Yo también puedo hacerlo, lo que pasa es que no quiero. O sea, es que no es algo en plan, me siento orgulloso. Entonces, no sé, tío, todos tenemos y todos lo podemos grabar. No, ¿sabes? Relájate. Pensaba que no me gustaba a nadie ya que no soy tan guapo que digamos. Bueno, a ver, siempre hay un roto para un descosí. Mira, mami. Pero al final me enteré de que les gustaba a tres chicas que eran bastante guapas. No, cabrón, ni tan mal. Siempre intento ayudar a la gente. Amigos, familia, intento ser bueno con todos. Yo no soy ni muy callado ni muy hablador. También soy cuidadoso y además sé cocinar que no veas. Y siempre me han dicho que les transmito confianza. Creo que es mi aspecto que le has de... O sea, que has escrito esto para echarte flores. Ok. O sea, me vale pito como seas. No he venido aquí para eso. Soy la mala. Si me molesta que mi novio quede con otras chicas a solas, sí. O sea, a ver. Es normal que te puedas sentir insegura o tal. Pero tú partes de la base que si tu novio te quiere poner los cornos, te los va a poner. Por mucho que hagas, por mucho que intentes controlar, por mucho que... Lo va a hacer, ¿vale? O sea, si él quiere, lo va a hacer. De hecho, la gracia que tú estés con tu chico no es que le he impedido que me ponga los cuernos. Es que ese chico en cuestión no quiera ponértelos. O sea, si tú estás forzando a una persona a que no te ponga los cuernos, esa persona no es la adecuada. O sea, que no te preocupes. Que si queda con ellas y pasa algo, pues en verdad estás viendo que no valía para nada ese man o esa mujer o lo que quiera que sea. Pero el que tú estés en plan tóxica, en plan, no, no quedes con tal, no sé qué. Eso no vale para nada. Porque si el tío en verdad solo quiere quedar porque son amigas, lo vas a joder y vas a perder a alguien que sí merece la pena. Y si te quiere poner los tochos, ya te digo que te los va a poner. Es que no lo puedes evitar. O sea, si alguien quiere, lo va a hacer. Y si lo hace, es un pedazo de mierda. Así que simplemente fluye con la existencia. De nada por el consejo. Ey, si un chico no para de mirarme, me quiere o planea asesinarme. Depende, a lo mejor es que solo tienes un poquito de lechuga aquí en los dientes y no puede parar de mirarlo. ¿Duele ponerse brackets? Este me tienen que poner y me da mirito. No lo sé, nunca he tenido, la verdad. Me he volcado a 40 grados, voy a seguir usando sudadera. Haces bien, team sudadera. Sí, señor. Ayer en clase estábamos una amiga y yo en la mesa del taller trabajando y vino un compañero y se puso en medio de las dos empujándolas con los hombros. Las dos nos reímos y pues yo le cogí y le empujé con el culo. Me miró y me dijo, tú lleva cuidado, jaja, no sé cómo interpretar eso, pero me hizo gracia. Ok. A mi mejor amiga le parece más divertido hacerse un maratón de una serie de 6 temporadas que hablarme. Bueno, tienes que entender que hay gente así. Tengo en ella dependencia emocional. Nos conocemos desde hace 3 años. No es tanto, ¿verdad? 3 años no es tanto. O sea, yo he tenido amigos que hemos tenido 6-7 años de amistad y hemos dejado de hablar por factores de la vida. No pasa nada, ¿sabes lo que te quiero decir? No dependas emocionalmente de nadie. Solo es algo que te va a perjudicar. Nunca te va a venir bien. Que está bien tener gente, pero no dependas de nadie, en mi caso. Porque tampoco es que yo sea aquí un erudito de la vida, ¿no? Pero mejor que no dependas, por si acaso. También ignora mis problemas porque dice que tiene cosas más importantes que hacer. ¿Qué hago? Tengo miedo a decirle que me molesta que le preste más atención a una serie que a mí. Ya no quiero que se enfade y me deje de hablar. No es, o sea, eso lo estás entendiendo tú mal. No es que le importe más la serie que tú, ni nada de eso. Es que cada cosa tiene su momento. O sea, no va a estar 24-7 contigo, ni va a estar 24-7 sin hacerte puto caso. Hay un equilibrio, ¿sabes? O sea, es que si tú le vas a hablar en plan, oye, es que estoy muy mal, ha pasado tal, y quiero hablar, y te dice, te jodes, estoy viendo Juego de Tronos. Pues entonces sí, está feo. Pero si no, coño, no pasa nada que de vez en cuando se ve una serie y en ese lapso de tiempo no hablen contigo. El estar 24-7 pegado con una persona tampoco es sano. Dejaré su espacio. Dale, Don, dale, en eso estoy, bro. Bueno, sister. ¿Es cosa mía o la mayoría de gente que escribe secretos en España son hembras? Al menos por esta vaina. Ahora, debate, ¿qué opinas de la creación de canciones de Shakira Piqué? Que es muy graciosa. La verdad, yo me lo he pasado muy bien. Está muy graciosa. También te digo que la de Bizarrap es la top, ¿sabes? Después de eso ha ido... Pero está graciosa. Yo opino que es una muestra de inmadurez increíble por parte de Shakira. Debería aceptar que la ración acabó y dejar de mandar frasecitas como adolescente. A ver, la diferencia entre una canción de Shakira Piqué y tu puto tuit diciendo a tu ex, quien vive confiado, muere traicionado, es que Shakira está ganando millones y tú estás dando asco. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no es lo mismo. No puedes compararlo. O sea, está bien mamalón hacer una canción a tu ex llamándole todo, pero ¿qué necesidad? Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Esa es la necesidad. O sea, es que... No entiendes que gana dinero con eso. O sea, que literalmente se dedica a eso. Es su trabajo. No... O sea, hizo una canción, le funcionó, ganó pasta y dijo, pues hago más. Total, así amortizo los cuernos que me puso este. Ya está. No es que esté despechada. Yo creo que Shakira ya lo tiene más que asumido. Lo que pasa es que dice, coño, ya que me he comido a este pavo, no sé los años que han estado, 5, 6, 7 años, pues por lo menos lo amortizo económicamente, ¿no? Ya está. No creo que sea más. ¿Cómo gestionamos que vuestra pareja hubiese estado con muchas personas antes que vosotros? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué problema hay? O sea... No hay problema. ¿Qué más da que haya estado con más personas? ¿Qué te da miedo que te compare o algo así? Si está contigo ahora, es porque todas esas personas a las que dejó atrás eran peores que tú. Si no, no estaría saliendo contigo, vamos. Eso a mi parecer. Yo no sé porque la gente con la que he estado no ha tenido ex. Entonces yo de esto no sé. Pero lo mejor es que no importa, ¿sabes? O sea, es que da exactamente igual. Eso sería lo óptimo, sobre todo para tu estabilidad mental. Pero bueno, ya lo vas viendo tú. Definitivamente este lugar está lleno de enfermos. Acabo de poner un mensaje haciéndome pasar por una tía que estaba cachonda y en menos de un puñetero minuto 25 días se han mandado un mensaje. Pues no sé qué te sorprende. Eres un tío, deberías saber cómo son. La verdad, o sea, es que no sé. Además, tú tampoco estás mucho mejor cuando te estás haciendo pasar por, ¿sabes? O sea, ¿con qué autoridad hablas tú de esto, bro? La verdad, seamos sinceros. O sea, probablemente si tú ves el mensaje también clicas. O sea, no te vengas arriba de moralista en plan, no, es que los tíos son unos salidos. Pues claro que los son. Pero te sorprende, en serio. A estas alturas de la vida. A mí no. Chavales, una pregunta. ¿Sabéis que en Pokémon Negro y Blanco 2 Iris es la campeona? Mirto está retirado, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasó con el prota de Negro y Blanco 1? ¿Se retiró? ¿Está muerto? ¿Por qué era el anterior campeón de Decelia? No sé, les leo por aquí, gracias. Hostia, es una muy buena pregunta. No me esperaba encontrarme esto aquí, la verdad. Pues yo creo que simplemente los de Game Freak no lo pensaron y ya está. Dijeron, tenemos que sacar más dinero, saca el Blanco y Negro 2 y punto. No tiene más misterio, la verdad. Casi nunca siento deseo sexual y siento que así nadie va a estar conmigo. No tiene por qué. O sea, eso no es imprescindible en una relación. Igual eres asexual y ya está. Simplemente tienes que buscar a alguien que sea compatible con ese tipo de cosas. Sin más. O sea, no es ningún problema, no. No te vas a morir por eso, ¿vale? No te reyes. Qué irónico. De pequeña odiaba dormir porque quería disfrutar más de la vida y ahora dormir es mi única excavatoria de la vida. Exacto. La diferencia es que de pequeño disfrutabas de la vida y ahora no porque tu vida es una mierda. De nada. Un consejo. Si no quieres salir lastimadas, no revisen el celular de su pareja jamás. Está feo revisar el móvil de cualquier persona en general por tema de privacidad. O sea, yo tengo mi vida y si no quiero que sepas algo, no te lo digo. Si está en mi móvil y no te lo he contado es por algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso, que salir lastimado en verdad no es malo. O sea, quiero decir, si es un infiel y lo descubres, pues es lo mejor que te podía pasar. Si no, ibas a vivir engañado, la verdad. Pero simplemente ves cómo era esa persona y pues ya está. Ya ves que es un pedazo de mierda, pues pa'lante. Hay de todo. Encontrarás a alguien mejor, seguro. No es complicado encontrar a alguien mejor que un infiel. Luego habrá que ver cada caso en concreto, ¿no? Pero por términos generales, no es muy difícil encontrar a alguien mejor. A veces sin ningún motivo me siento raro de la nada. Es como una sensación extraña que te invade el cuerpo repentinamente y no sé. Es como sentirse que alguien te violó o algo así. Pero que tú sepas nunca has experimentado eso. Entonces solo quieres llorar y te dices, ¿por qué me siento así? ¿Qué dices, drogadicto? Deja el MDMA, cabrón. Qué raro se siente contar secretos en clase. Sí, ¿por qué no atiendes? El día que yo vaya al instituto y no me pase nada, montaré una fiesta. Ya me he hartado de que siempre me pase algo. Hoy me han encerrado en clase y he llegado 15 minutos tarde. El otro día me caí las escaleras. El anterior me pegaron un brazo a la nariz. Bueno, experiencias de la vida, bro. El instituto está para eso. El instituto en verdad es una etapa dura, ¿vale? Tienes un cuerpo que está cambiando. Tu cabeza no sabe muy bien de qué va la vida todavía. Estás rodeado de gilipollas que intentan buscar su lugar en el mundo como tú. Y a los profesores les vales, verga. Pero eso pasa. Cuando vas creciendo, mejora la cosa. Al menos para mí ha mejorado. Así que confía. Aguanta, es lo que hay, ¿vale? Pero el tiempo te sacará de ahí. No te preocupes. Eran las dos... No, las dos no. Las once y media de la noche. Estaba tranquilamente en mi casa viendo la televisión cuando de repente timbró alguien a mi puerta. Mi padre fue a abrir y se encontró con un vecino nuevo que pedía papel higiénico porque se había olvidado y su novia estaba en el baño haciendo sus cositas. Le dimos papel higiénico, pero las risas que nos echamos eran monumentales. A ver, es una situación jocosa, la verdad. Es fuerte porque pongo un... Porque pongo en mí un G y aún así en comentarios me lo piden. Ser urgido te hace... ¿Qué dices, drogadito? Aprende a hablar, tío. No entiendo, tío. Se me caen los mocos como agua. ¿Es alergia o estás embarazada? Iba a decir, embarazada. Resfriada. No pasa nada, no te vas a morir, relájate. Le conté a mi amiga que sufrí un abuso. Después de mucho tiempo me armé de valor para contarlo y la muy contenta de su madre me dijo ¿En serio te has tratado de montarme eso? Si a mí me han pasado cosas peores. Bloqueada. Hostia. Un poco insensible la pana, ¿no? Claro, también dependerá de qué entiendas tú por abuso. Yo por abuso entiendo que han sido cosas delictivas, denunciables. Hostia. Te cuenten eso y digas, ¿En serio te has dado para contarme esta mierda? Si a mí me han pasado cosas peores. No sé qué peor te puede pasar. O sea, que te laje en la garganta, pero... Hostia. Vaya amigas tienes. Me siento muy mal porque siento que abré, abré, es mis amigas. A veces mis amigas no notan que me estreso o me pongo triste. Claro que no. Tus amigas no te leen la mente. Para eso están las palabras, ¿vale? Puedes comunicarte y decir, oye, estoy mal, necesito ayuda. Que una persona no sepa cuando estás triste o cuando estás estresado no pasa nada. Es que no tiene por qué saberlo. No es vidente. Tú se lo dices y si es buena amiga te ayudará. Y si no, pues no. El hecho de que tenga que leerte la mente es un problema añadido. O sea, si tú quieres que te ayuden, dile. No tienes que esperar que la otra persona te lea la mente, ¿vale? No va a pasar. Yo soy una persona muy sensible y muchas veces me ponen mal a caro, se enfadan y yo me siento dolida. Pero ellas un segundo después ya están riendo. Pero yo sigo triste aunque no lo muestre. Pues muéstralo. Claro, si tú no lo muestras y te quejas de que la gente no lo ve, coño, lo estás escondiendo. ¿Sabes lo que te quiere decir? Si dices, no, es que son mis amigas, tendrían que saber cuando estoy triste y cuando estoy contenta. O no. Son tus amigas, no son videntes, ¿vale? Habla. El ser humano se puede comunicar gracias a Dios y eso es maravilloso. Utiliza. Mis dueños siempre han sido ser diseñador de moda y confeccionador de ropa, pero me han hecho vergüenza decirselo a mis padres. ¿Por qué? Porque eres hombre. Y ese tipo de trabajos son un poco estigmatizados como poco varoniles. No te rayes, bro. Confeccionar ropa está guapo, la verdad. Tiene que ser complicado, pero tiene que estar guapo poder hacerte ahí tus diseños y verlos desfilar. Tiene que estar guapo. Ánimo con tu sueño, bro. Que te dé vergüenza ni en el puto caso. Te va a dar vergüenza, no jodas. Menuda mierda tener una conversación con alguien que usa vocabulario de TikTok. ¿Y lo dices tú que escribes mierda como MRD? Unas ganas de perderme en un bosque con un buen libro. ¿Por qué en un bosque? Porque no hay nadie, entiendo, ¿no? Odias a la sociedad y tal. 15 años. Entiendo. ¿Nadie más viene aquí porque se siente malo solo y necesita que alguien le suba el ánimo? No, generalmente para eso tienes amigos o en su defecto deberías ir a un psicólogo, no a una web de secretos anónimos, la verdad. En plan, que si te funciona está bien, pero hay métodos mejores. Sé que estoy mal, pero me entristece saber que la persona que es mi razón de vivir tiene muchas otras personas más interesantes con las que hablar o cosas que hacer con su vida, mientras que yo soy una idiota que lo único interesante en mi vida sucede cuando estoy con él. A ver, eso es una percepción que tienes tú, porque igual él piensa que tú eres interesante. O sea, claro, tú tienes que tener en cuenta que la percepción que tienes tú de ti mismo generalmente es mucho peor de la percepción que tienen los demás sobre ti. Sobre todo si es una persona con la que convives y hacéis planes juntos, si está contigo y hace planes contigo, es porque le pareces interesante. Así que pregúntale qué opina de ti, que te cuente de su percepción. Muchas veces si te vieras desde los ojos de la otra persona, se te quitarían el 90% de los complejos que tienes de ti mismo. De nada. Uno de mis secretos es que aún duermo con el peluche de cuando era pequeña y a veces lo abrazo y me echo a llorar en la noche abrazada a él. Eso no tiene nada dañado, la verdad. De hecho, está bien. O sea, tienes un método de escape que aunque parezca infantil dormir con un peluche, coño, importa, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si a ti te sirve para estar mejor, adelante. 15 años, el amor no existe. Sí, sí que existe. Lo que pasa es que seguramente te hayas encontrado con un pedazo de mierda al que le brindaste cosas que no deberías haberle brindado porque no las merecía. Pero no te preocupes. La gente, por suerte, lo bueno de la gente en general es que hay de todo tipo. Entonces, si este tío te ha resultado ser un pedazo de mierda, bueno, tío, tía, aspirador, lo que sé, puedes cambiar. Es la magia, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto el sexo anal? No sé por qué, pero es que me encanta y cuando lo practico tengo el orgasmo enseguida. ¿Alguna le pasa? No te puedo ayudar, compa. No te puedo ayudar en eso. ¿Alguien para hablar un rato de cualquier tema o cosa para entretenernos? No. ¿Top tips más grandes de la historia? ¿Qué dice? ¿Puedo subir el volumen de mis pensamientos? No. Yo lo intento y sigue sonando igual. ¿Alguien que haya leído el libro de Coraline? No. ¿Alguna persona que no sepa nada de mitología pero que le interese? Si le cuento cada vez que hablo con alguien de esto me dice que es aburrido y que me cae. ¿Qué dices? La mitología es la polla, sobre todo la griega. La mitología griega es Jesucristo. O sea, Jesucristo también es mitología pero es un poco más aburrida, ¿no? En plan, no, es que pues resucita y tal. En la griega se meten de madrazos, se matan, salen hijos porque se te cae cualquier mierda y sale un hijo de ahí. Es increíble la mitología griega. Menudo porro tenía que llevar el que lo hizo, la verdad. Espectacular. Miento también que incluso me sorprendo a mí misma. La gente a veces me cuestiona y aún sin tener una mentira preparada todo lo que sigo es convincente y suena real. Pues oye, está bien. Buena habilidad, la verdad. Puede ser útil, pero no abuses de ella que si no igual se te lía, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¡Veinte minutos! Va, la última. Siempre que me lamo los labios piensan que soy un intento de fucker. Ahora con el frío, con los labios agredados de los ecos que están, me niego a la merda. Claro, la gente se piensa que le estás seduciendo, ¿no? Pero tú en verdad solo dices joder, tengo los labios sequísimos, voy a hidratarlos un poquito. Bueno, a ver, es que la gente también ve lo que quiere ver, ¿no? ¿Sabes qué te quiero decir? Pero, pero, vamos, que tampoco estés tú ahí sin lamértelo en labio porque no es que van a pensar que... Tú, coño, no vas a tener los labios ahí secos. También te digo, cómprate cacao o vaselina, ¿vale? Y te lo echas. Y es mejor que lamerlos, la verdad. Espero haberte ayudado. Y, pues nada, pues... La verdad es que se me ha hecho bastante corto, ¿eh? Muchos secretitos interesantes. La mayoría de hembras. Parece ser que en España los hombres no tenemos secretos o no los contamos. Y nada, pues... Vamos a despedir el videito. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que sí recordad que podéis ponerme en los comentarios el país que queréis del que lea secretos en el próximo video. O sea, si queréis que lea secretos de México, me decís México o Chile o... Yo qué sé. O Taiwán. Lo que pasa es que los de Taiwán no los voy a entender porque dudo que estén escritos en español, la verdad. Así que eso. Comentadme de qué país queréis que sea el próximo video. Y nada, por mi parte esto es todo. Suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo y nos vemos en el próximo video. Hostia, me ha gustado hacerlo de los secretitos, ¿eh? Llevaba tiempo sin hacerlo. Me ha gustado, me ha gustado, la verdad. Habrá que hacerlo más a menudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!